Es el Peluca Y somos Cumbia Azul Campeona Viene cumpleaños para ti chica Buena calle Si te que me enamores Te ríos y cantores Viene cumpleaños para ti chica Si te que me enamores Te ríos y cantores Te ríos y cantores Te ríos y cantores Al dejarme a morir Maniposa mujer infiel Que me ríos y cantores Maniposa mujer infiel Nunca, nunca quiero pedir Si te que me enamores Te ríos y cantores Te ríos y cantores Al dejarme a morir Y si deje que me enamores, con tus ríos y colores Lo que tiene por ti yo voy, al lugar de amor así Y si deje que me enamores, con tus ríos y colores Lo que tiene por ti yo voy, al lugar de amor así Y si deje que me enamores, con tus ríos y colores Lo que tiene por ti yo voy, al lugar de amor así Mariposa boca de pie, preferí que enamorarte Mariposa boca de pie, nunca, nunca me la pedí Y si deje que me enamores, con tus ríos y colores Lo que tiene por ti yo voy, al lugar de amor así Y si deje que me enamores, con tus ríos y colores Lo que tiene por ti yo voy, al lugar de amor así Y si deje que me enamores, con tus ríos y colores Y si deje que me enamores, con tus ríos y colores Y si deje deje que me enamores, con tus ríos y colores Lo que tiene por ti yo voy, al lugar de amor así Cicatrices, ya no te lo vamos a hacer una vela lina, que dejátelo Tamarín, Paulín, ese yambo, la gente lo va a ir a salir Lo va a ir a salir, lo va a ir a salir, buena Paulín Que te mire, que te mire, quiero más amor, que te llamo Que te déjate a mí, cicatrices ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba la mano, solteras, 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 solteras Muévete solito, sí, mueve tu cuerpito, sí, mueve tu cuerpito, sí Un, dos, tres, sí, 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 un, dos, tres, sí, sí, sí Para mi Marina, Rosario Osco, con cariño Paribel, Parco y para Silvia Jordi y Junio, tablada, la gente tablada Te digo, mira, 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 ve la... Datoyed, dijo, se hizo, tobias, hugo, lo voy a llorar Se aquí busca de esta, si tienes que muscles et deeper Y se equivocan estas, si piensas que yo lloraré Eli, la malvita Eli, sé que te recordarás, cuando hicimos el amor El que me llegó conté, y quítese el amor Sé que te recordarás, cuando hicimos el amor El que me llegó conté, y quítese el amor Salud pa' mi, salud Antojo Esto sí La románticas Ya viene Vico Ya viene Vico No, 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 sin medida Yo, 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 por favor, dame a mi familia Como hoy lo que me quedaba nunca he venido Que el mundo tiene para mí al estar tan despido Mujer, ¿por qué no te quede? Que no quede más de tu vida Despieres de esta manera Que vives en mi voz mala Para mi marina, Mónica Barco Es el Chanti Seguiré luchando para demostrarme que me estoy derrotado Aunque tú no estés, seguiré luchando, seguiré luchando Aunque tú no estés, como me ha dolido Cuando me diste, este canal abrigo, este canal abrigo Como me ha dolido, como me ha dolido, este canal abrigo Que bonito, claro que sí, hoy celebrando el cumpleaños de nuestra gran amiga Catichita Hoy también con Jorge Romero, mi gran amigo